Hola, ¿cómo estás? Bienvenido a tu canal, Aarón que hay de nuevo. Sea bienvenido o bienvenida a este, tu resumen semanal de las noticias más relevantes en materia de smartphone, tecnología y otras amenidades. Así que sin más preámbulos, comenzamos. Se filtraron especificaciones del nuevo Nokia X, u otros dicen que se trata del Nokia X6, el nuevo smartphone de la marca que tendrá notch, cuerpo de cristal y cámara dual. Según las filtraciones todo parece indicar que se trata del Nokia X6, porque el Nokia X tendría mejores características que las que te voy a enumerar a continuación. Pantalla de 5.8 pulgadas con resolución Full HD+, procesador Qualcomm Snapdragon 635 o dependiendo el mercado, procesador MediaTek Helio P60, 64 y 128 GB de memoria ROM, 4 GB de RAM, Android 8.1, cámara dual de 12 megapíxeles más 13 megapíxeles con óptica Carl Zeiss, sensor de huella dactilar, jack de 3.5 milímetros, Bluetooth 4.2 y batería de 3500 miliamperios con Quick Charge. En las imágenes filtradas todo parece indicar que este smartphone será el primero de la compañía en presentar notch integrado, el cual es muchísimo más pequeño que el iPhone X y es muy similar al que se ve en el Huawei P20. Según Nokia, todos sus smartphones de este año serían lanzados con Android One, aunque se ve que no aparece el logo de la marca por ningún lado, así que tendremos que esperar al día de la presentación para conocer y definir más detalles de este misterioso Nokia X6 o Nokia X. Ya lo veremos en los próximos días a ver qué sorpresas presenta este nuevo Nokia. Esta semana salió a la luz una importante característica del próximo sistema operativo de Google, me estoy refiriendo al sistema operativo Fusion, y esto indica que será compatible con las aplicaciones y juegos que existen y que están actualmente en Android. La filtración indica que Fusion soportará el Android Runtime. Esto significa próximamente que el sistema operativo Fusion, basado en el kernel Zircon, usará el mismo entorno de ejecución de aplicaciones que Android, para ser compatible con todas las aplicaciones y todos los juegos que existen en Google Play. Es una noticia que es lógica, puesto que Google no puede lanzar un nuevo sistema operativo al mercado y empezar desde cero, sin aplicaciones y sin juegos, con lo que tiene todo el sentido que Fusion sea compatible con las aplicaciones y juegos de Google Play, así los fabricantes y los usuarios no les costará nada migrar del sistema operativo Android a Fusion. Xiaomi ya se dio cuenta que el mundo de las tablets está muy quieto y ya lo va a revolucionar. En los próximos días será presentada la Xiaomi MyPad 4, que va a tener las siguientes características. Tendría un procesador Qualcomm Snapdragon 660. Es un procesador que se ha visto en gamas medias de entre $200 y $300. Sobre la pantalla no hay características filtradas, pero sí algunos indicios. La MyPad 3 y MyPad 2 tenían pantallas de 7.9 pulgadas en formato 4.3. En los datos de firmware hay marcado como afirmativo una resolución en formato 18.9, tecnología LCD y 320 de densidad de píxeles, aunque esa forma de pantallas nunca se ha visto en una tableta. Tendría 4 GB de RAM y 64 GB de almacenamiento interno. En el apartado de la cámara sería una cámara trasera de 13 megapíxeles con sensor Omnivision y capacidad para hacer modo retrato. Se entiende que vía inteligencia artificial, mientras que en la parte frontal tendría una cámara de 5 megapíxeles con apertura 2.0. En la batería tendría una batería de 6000 mAh, ligeramente por debajo de los 6600 que marca oficialmente la MyPad 3. Para una tableta se me hacen especificaciones muy importantes y hay que ver cómo se ve este nuevo formato de pantalla que va a introducir Xiaomi en las tabletas. Así que esperemos en los próximos días a ver qué otras informaciones están disponibles y cuándo va a ser su venta a nivel mundial. Así que esperemos con ansias esta nueva tableta de Xiaomi que pretende revolucionar un poco el mercado, que sinceramente sí está estancado en el tema de las tabletas como que todos los fabricantes se han aletargado y no le han dado el mismo desarrollo que le dan a los smartphones. El LG G7 ThinQ será presentado el próximo 2 de mayo, pero debido a las múltiples filtraciones que ha sufrido este producto de LG, ya se tiene una muy buena certeza de cuáles serán sus principales características y casi su diseño definitivo. A continuación te enumero sus principales características y conocimiento de lo que se tiene hasta hoy de este gran celular que va a lanzar LG. Este LG G7 tendrá un procesador Qualcomm Snapdragon 845, pantalla de 6 pulgadas y una batería de 3000 mAh. Lo que más llamó la atención en esta nueva filtración es que presenta el puerto de mini jack justamente en la parte inferior, justo al lado del conector USB tipo C que incorpora este celular. En la filtración se puede ver con total claridad el botón de encendido en la parte derecha del terminal y los botones de volumen en la izquierda acompañados por ese misterioso botón que trae adicional el LG G7. Aún no se sabe, a pesar de todas las filtraciones, para qué es ese botón, aunque seguramente se trata de un botón para invocar la inteligencia artificial cuando toma las fotografías, pero ya se verá, este 2 de mayo sabremos finalmente para qué es ese misterioso botón que trae de más el LG G7. Así que esperemos un poco a este 2 de mayo. Desarrollar un smartphone desde cero es una tarea casi titánica, de ahí que se aprovecha un sistema ya creado para así eliminar gran parte del trabajo. Android es un salvavidas para todos los fabricantes de smartphones, aunque tiene su contrapartida, porque Google obliga a aceptar ciertas condiciones en el caso de que se quiera certificar un smartphone. ZTE y Huawei, estos dos gigantes tecnológicos chinos, están en duda actualmente ante el gobierno de Estados Unidos. ZTE ya fue vetado del país, con otro veto para que los fabricantes se obligue a que no entreguen sus componentes y no que le vendan piezas. Esto afecta la situación de ZTE con Android, ya que también Google está obligada a no certificar los teléfonos de ZTE. ¿Qué hacer en caso de que un fabricante de tal calibre no pueda acceder a la versión certificada de Android? Pues se quedaría sin una parte esencial de Android, que es las Google Apps. Ante esta problemática, Huawei tendría ya un plan B. Se encuentra desarrollando un propio sistema operativo. Esto está aún lejos de ser un producto final y que sea estable actualmente, pero la alternativa está ahí y Huawei esta semana lo ha confirmado. Huawei lleva desarrollando este sistema operativo desde el año 2012. Huawei ya hace sus propios procesadores y no es de extrañar que creara su propio software desde la base. Huawei no es Samsung como lo demostró con Tizen. Así que... Huawei es una compañía que realmente está innovando. Es líder mundial en tecnología 5G y actualmente se está enfocando al mercado de los smartphones. Pero no olvidemos que Huawei es un emporio muy grande en cuestiones de telecomunicaciones. Así que si el gobierno de Estados Unidos sigue poniéndole restricciones y de alguna manera impidiera que Huawei pudiera ocupar Android, Huawei está trabajando en la alternativa para que no tuviera problemas en su división de smartphones. Así que se sabe y ya se tiene conocimiento que Huawei tiene ya desde el año 2012 su propio sistema operativo. Gracias por tu atención a este video. Si te gustó, por favor regálame un like y suscríbete al canal. Que tengas un excelente día. Nos vemos en el próximo video. Hasta pronto.